Izquierda 6, 80 por valén, derecha 6, izquierda 4, salto quizá, pasacruce, izquierda 6 por valén 200, giro, horquilla izquierda no atajes, 130, derecha 6, medio larga, 250, cuidado, freno, agachos, izquierda, cerrada no atajes, horquilla derecha, 100, derecha 5, medio larga no atajes, izquierda 4, larga, 100, ojo, derecha 6 para seguido, horquilla izquierda, horquilla derecha, 60, derecha 4, se cierra a 3, no atajes, izquierda 2, medio larga, sigue al centro, baches, izquierda 3, pasacruce por corta, derecha 5, larga, pasacruce, loma, izquierda 5, derecha 5 por valén, 40, valén 100, ojo cuidado, frena, giro cerrado, derecha no atajes, 100, izquierda derecha 1, no atajes, 100, pasacruce, 60, ojo, izquierda 5, bache, no atajes, fuera, 60, loma, derecha 6, pasacruce, izquierda 3, larga, no atajes, 60, sigue a la derecha, izquierda 6, no atajes, 80, loma, ojo, derecha 3, no atajes, dentro, bache por fuera, gira derecha 5, ataja, 60, izquierda 6, sigue a 150, loma, 80, pasa a peaderos, ojo, gira derecha 2, no atajes, sigue derecha 1, no atajes, 170, derecha 5, larga, no atajes, no atajes, 40, pasa cruce, 80, izquierda 4, larga, derecha 6, se cierra a 3, pasa cruce, se abre 100, izquierda 4, no atajes, sigue a centro, pasa cruce, no atajes por fuera, 60, loma, ojo, gira, gira, gira izquierda, no atajes por fuera, 100, ojo, cuideos, estrecha, chicane izquierda, 150, ojo, cuideos, estrecha, chicane derecha, 150, ojo, gira, horquilla abierta, derecha, no atajes, rocas en salida, 130, por badén, izquierda 5, gira, gira derecha 2, por dentro, mal penalti, 130, pasa cruce, giros, cuadro izquierda, abajo, por puerto 80, derecha 6, izquierda 6, 170, ojo, gira izquierda 4, no atajes, 100, arriba, loma, 150, 150, ojo, gira derecha 4, no atajes, loma, 250, por badén, ojo, frena, giros, cuadra derecha, no atajes, rocas dentro y en salida, pendiente de salida, izquierda 6, 150, ojo, izquierda 5, siguen, giros, cuadra derecha, no atajes, 100, 100, loma, derecha 6, bache por cruce, 100, salto quizás, 100, ojo, frena, horquilla derecha, se pierda por balas de paja, izquierda 6, derecha 6, 60, badén, izquierda 5, pasa cruce, cuidado, derecha 4, no atajes, cuidado, izquierda 5, rocas fuera, pasa cruce, derecha 6, larga 80, izquierda 5, medio, larga, derecha 6, pasa cruce, 80, pasa cruce, ojo, gira derecha 1, no atajes, gira izquierda 1, sobre loma, no atajes, 300, izquierda 6, 200 por badén, sigue en centro, salto 200, ojo, derecha 5, sobre loma, salto quizás, engañoso, frena, gira, giros, cuadra derecha, no atajes, ojo, rocas, salida, gira derecha 1, no atajes, ojo, rocas, salida, 100, pasa cruce, 80, loma, izquierda 6, pasa cruce, 150, derecha 5, no atajes, pasa cruce, izquierda 5, pasa cruce, 100, a meta. ¡Gracias!